Hola a todos, mi nombre es Yanela Martínez, prima de Yandira Montiagudo, al igual de Lilian Yanela Tajeda Montiagudo, que era su hija de 23 años, que fue cruelmente asesinada este sábado, febrero 18, en la República Dominicana. Estoy en este momento hablando en presentación de mi prima Yandira, ya que en estos momentos ella no tiene la fuerza para poder estar aquí presente y hablar en nombre de su hija. Pero aquí estamos la familia que queremos y estamos pidiéndole a la justicia de la República Dominicana que haga su trabajo, que por favor caiga todo el peso de la ley sobre Yocarda Zapata, la persona que se encargó de asesinar cruelmente a mi prima. Le pedimos que por favor se unan al dolor de esa madre, una madre que no tenía por qué ver perdido a una hija de esa manera. ninguna madre tiene por qué pasar por un dolor tan duro, un dolor que más nunca creo que uno se pueda recuperar de eso. Ok, no le quitaron la vida nada más a una persona, se la quitaron a dos personas porque mi prima estaba embarazada. Y esta persona, esta asesina que cometió ese crimen, sabían que mi prima estaba embarazada. Sin embargo, no les importó. Solamente queremos y pedimos lo justo, justicia. Justicia. Porque ellos se encuentran en este momento en un país que no es de ellos. Ellos, ellos son de nacionalidad cubana y se encuentran en un país solos, sin que nadie pueda estar ahí para ayudarlos, para darle la fuerza, el apoyo que ellos necesitan. Pero si tienen familia, que estamos aquí en los Estados Unidos, en Italia, en Cuba, que desde la distancia, queremos y estamos pidiendo esa justicia. Creo que es lo mínimo que pueden hacer por esa madre que ha perdido una hija. Y sobre todo, perdió también a una criatura que ella llevaba dentro de ella. Justicia. Justicia es lo que queremos. No queremos venganza. No queremos más nada que lo único que estamos pidiendo. Ayuda a encontrar justicia para Lilian Yanela Tajeda Montiagudo. Por favor, únanse.